Práctica rigurosa, o sea, para mí eso de practicar es como mandatorio, ¿no? Entonces, práctica, ensayos con la banda, shows con la banda, ¿no? Que vamos a grabar este video, que se graba un nuevo disco, duras dos meses toda tu energía componiendo, grabando, todo ese rollo. Shows, o sea, te quitan siete, ocho días de shows, todo ese rollo, en lo que regresas, descansas un día, luego el otro día estás dando clases, o sea, no hay mucho tiempo, ¿no? Entonces, está un poco difícil organizarte del tiempo, ¿no? Pero, ¿también haces cosas de grabación todavía? Sí, 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 sigo haciendo cosas de grabación, como me van hablando, ¿no? Está, o sea, está un poco difícil también lo de grabación, o sea, no es de que todos los días me están hablando, sobre todo en Los Ángeles, ¿no? O sea, tienes materiales como Colayuta, Hueco, o sea, los mejores, ¿no? Entonces, son los más reconocidos, o sea, obviamente les hablan más seguido a ellos y todo ese rollo, pero sí me mantengo en lo que es grabación de estudios, o sea, sí estoy constante, ¿no? En ese rollo. Y pues de todo, o sea, practicando, dando clases, grabaciones en el estudio, y principalmente la banda me absorbe, yo creo que me absorbe el 70% de toda mi vida, así literalmente, que es bastante. Fíjate que esa es una de las cosas que también queríamos platicar, porque para acá en México la escena del punk rock, del género que es deluxe, hubo un boom de estas bandas en México hace algunos años, y de pronto... Bajo. Ajá, como que entraron otros géneros y se perdió ahí. Y en algún momento parecería que ya no existía una escena de este tipo de bandas, pero tienes shows, shows grandes, o sea, ¿no? Sí, sí. El Pepsi Center, pues sí. Estuvo grandísimo. No sé, 3 mil, 5 mil personas, no sé cuántas eran. Por ahí. Pero sí, eran, vamos, un montón. Sí, sí. O sea, no, es que no hay una escena, sí hay. Sí hay escena, ¿no? No, definitivamente, y ahora que tocando con deluxe, o sea, me he dado cuenta que sí hay escena, ¿no? Aparte no hay nada más en México, vas a ir a... Estamos planeando fechas en Colombia, en España, y vamos a tratar de salir más del país, y pues queremos recorrer todo México, literalmente, ahorita es el plan de la banda, ¿no? Y lo que hablábamos un poquito afuera es que, este, cómo funciona una banda como deluxe, que tienen una oficina de management, pero no nada más una, este, y que hay ahí como un trato muy especial, ¿no? Sí, pues, de la forma que nos estamos manejando ahorita, o sea, como dices tú, o sea, hay demasiada gente envuelta, ¿no? Estamos trabajando con los de One RPM, este, que es todo lo que es el publishing, todo lo de marketing para el nuevo disco, todo ese rollo, y también estamos trabajando con los de Pimienta Dinamita, que es management, y, este, pues, son los que cuando venimos a shows, o sea, nos mandan a hacer todo el rollo de las entrevistas, a programas de televisión y todo ese rollo, y, este, y, bueno, hay demasiada gente envuelta, ¿no? Desde los ingenieros de audio que nos llevamos, este, de, de todo. Entonces, tenemos bastante gente en el equipo y no dejamos tampoco que alguien nos pare si no hacen algunas cosas. Entonces, mantenemos como que tenemos diferentes personas haciendo diferentes cosas, ¿no? Si, por ejemplo, el, 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 el booking se, se, se retrasa por X o Y en hacer ciertas fechas, o sea, nosotros tenemos también gente que nos ayuda a hacer otras cosas, ¿no? Entonces... Y es un acuerdo, ya, ya establecido. Sí, sí, es, es algo que yo siento que está funcionando manejarlo así, y, y, y entiendo por qué lo hacen ellos así, ¿no? Porque, o sea, realmente los que hacen todo el, el manejo son ellos, ¿no? Yo tengo, eh, como te digo, como tres años o algo, eh, con ellos, yo les ayudo en todo el rollo, eh, pero al final del día, o sea, ellos son los que manejan todo el rollo, ¿no? Entonces, a lo que yo he experimentado todo eso con ellos, así es como se va manejando la cosa y, y funciona muy bien. O sea, ¿te falta algo por hacer? ¿Quieres hacer algo más? Este, ¿cuáles son los planes? ¿Hacia dónde vamos? Sí, no, es que tengo, sí, no, tengo tantos planes, o sea, que, o sea, no sé ni por dónde empezar, ¿no? O sea, ahorita terminé mi estudio de música, este, que duré bastante, ¿no? Para tenerlo como lo quería, ¿no? O sea, armé todo el rollo, ¿no? Las paredes, o sea, el equipo, los micrófonos, todo ese rollo, entonces ahorita terminé con eso y le metí bastante energía y dinero a eso, está terminado, eh, ahorita la meta es ponerlo a trabajar, ¿no? Correcto, ese estudio lo van a ver en los solos de Chops, que nos va a preparar algo en especial. Ahí, a ver, a ver si les gusta, ¿no? Este, sí, entonces la meta ahorita es, eh, de hecho es, es, el video que te voy a mandar de, de, de esa onda, eh, va a ser lo primero que voy a hacer terminado ahí. Entonces, ahorita ya está todo listo, ¿no? Ahorita ya está todo listo, ya le metí todo el rollo y ya está listo nomás para llegar y grabar, pero va a ser el primero que voy a sacar. ¡Wow! ¡Tenemos termicia! Sí, así, ¿no? Muchas gracias. A ver, ¿cómo nos va? Así, ¿no? Muchas gracias. No lo quiero, ¿no? Este, no, sí, va a ser el primero que voy a, 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 a sacar de lo del estudio y, y te digo, la meta es, el estudio lo hice porque tener un lugar, un espacio, eh, para tocar a cualquier hora. Ajá. Eso, eso es lo, lo primero. Lo segundo, eh, eh, poder grabar yo videos, hacer cosas como esto, que estoy haciendo una entrevista y, y puedo hacer, eh, mandarte un video tocando la batería y todo eso para la entrevista, ¿no? Ajá. Esa es la idea también y, y bueno, ahorita mucha gente me están contactando porque subí unos, 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 unos samples en, en, en Instagram, ¿no? Entonces, tocando la batería en mi estudio con, con el sonido que estoy sacando. Ajá. Y a raíz de ese, en cuanto postee esa onda, o sea, me contactaron un montón de bateristas, o sea, de que, oye, ¿sabes qué? Eh, me gustaría grabar, eh, ahí contigo unas baterías para mi banda, este, lo otro, entonces, me, 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 de hecho me quedé sorprendido porque la verdad el estudio no lo estaba haciendo como para rentarlo o para grabarle a gente. Sí, no, para tu trabajo. Sí, exacto. Entonces, ahorita, desde que subí esos samples, me hablaron como tres bandas para que le grabara baterías. Ajá. Este, eh, me habló otra banda de Monterrey, eh, que querían grabar bajos en mi estudio. Eh, me, me han estado hablando bastante gente, eh, para grabar cosas, entonces me quedo así como que, wow, o sea, ahorita no tengo el tiempo para hacerlo, pero sí es algo que me voy a enfocar. Ok. Y, y bueno, la otra cosa es que quiero empezar a escribir, eh, eh, para películas y, y comerciales y jingles y todo el rollo de, 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 de comerciales, eh, grabar música para empezar a mandar para, para ese rollo. Espero, eh, espero por lo menos, eh, colocar una o, de una a cinco cosas para empezar, ¿no? Pero me imagino que debe ser un proceso, ¿no? O sea, no es nomás ya compuse la rola, métela a la película, ¿no? Es, todo es, ya sabes, ¿no? Es un proceso. Todo es, relaciones públicas, buscarle. Sí, exacto. Pero machetearle, no, no, no le tienes miedo. Exacto, no, no le tengo miedo. Entonces, no tengo duda que probablemente pueda por lo menos colocar un, 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 una canción en alguna película en Estados Unidos, ¿no? Por ahí va, por ahí le voy a empezar, eh, y bueno, está lo del estudio, está lo de las giras con Deluxe, este, quiero practicar más lo que es el, el, el dos mil veinte. O sea, darle más prioridad a eso, eh, ahorita que voy a estar un poco menos ocupado con Deluxe en el aspecto de que el disco ya está grabado, fotos ya las tomamos, o sea, entré con la banda y hubo muchas cosas que tuve que trabajar, ¿no? Claro, por supuesto. Hicimos como cuatro sesiones de fotos en transcurso del primer año, eh, la grabación del disco fue un transcurso de un año entre ensayos, componiendo, este, la grabación, todo ese rollo, que la portada del disco, entonces estoy envuelto con ellos en todo, ¿no? O sea, como, 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 como es, en una banda, ¿no? Sí. Grabar más, eh, drum videos, o sea, eso, eso yo lo hacía mucho hace como. Sí, 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 claro, yo vi eso de hace cinco años. Sí, sí, hace como, sí, cinco, ocho años, o sea, yo estuve siguiendo videos. Estás explicando cinco cuartos, no, sí. Sí, era una onda como cinco cuartos. O algo de, también de latín y demás. Sí, algo de latín y ese rollo. Sí, o sea, me llevaba subiendo videos en YouTube, eh, eh, no más por, 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 por hobby, por decir, ¿no? No tanto así como que, eh, me quiero hacer un YouTube o algo así, ¿no? Y sí subí muchas cosas. Ahora sí quiero usar el estudio para, de hecho, subir cosas con, obviamente, más calidad. Y empezar a subir muchas cosas. O sea, tengo, por ahí tengo una, tengo una, un librito donde anoto todo lo que quiero hacer. Y si lo vieras, o sea, te asustas. O sea, está, es una cosa, tengo demasiadas cosas, ideas, todo lo, todo lo escribo, ¿no? Eh, y bueno, otras cosas que son ya más personales, ¿no? Que estoy trabajando ahorita, eh, estoy en una etapa donde, la verdad, ya casi hice todo lo que quería hacer. Ajá. Eh, tanto musicalmente, tanto personalmente. Eh, yo siento que ya estoy entrando en una etapa donde, eh, ahorita, por ejemplo, estoy dando el paso para el 2020, me voy a comprar mi casa. Entonces, eso ya es algo más personal, ¿no? Pero es algo que estoy trabajando que me está costando. No, gracias. Entonces, es algo que estoy trabajando, eh, eh, obviamente es muy duro comprarte tu propia casa, ¿no? Entonces, estoy trabajando todo lo que es los créditos, los ahorros, o sea, todo ese rollo. Y eso es una meta que no tiene nada que ver con la carrera, pero. Pero, claro, pues. Pero tiene que ver con mi vida, ¿no? O sea, y cosas personales también. Me estoy dando un poco más de tiempo con la familia. O sea, no sé si, si te metes a mi Instagram, podrás ver que los últimos tres, cuatro años he estado viajando mucho también. Entonces, ahorita trago la regla de que cada dos meses irme a un viaje y darme un poco de tiempo porque, la verdad, como he trabajado tan duro en mis veintes, o sea, que, como te digo, yo soy así como que bien machetero. Entonces, soy así como que en mis veintes, o sea, la verdad, o sea, era puro practicar, puro networking, o sea, de salir y conocer gente, tocar con bandas, andar en gira. O sea, me enfoqué más en eso. Entonces, en mis treintas, ahorita me estoy enfocando en darme tiempo para mí un poco, porque ya también, o sea, se me están yendo los años y yo sigo aferrado, metido en mi cuarto de las drums y la música y todo ese rollo. Y también tiene que haber un balance, ¿no? Por supuesto. Que es muy difícil encontrar ese balance porque ocupas trabajar, sacar dinero. La música es muy celosa en su tiempo, pero, pero también, pues, los amigos y la familia no van a estar ahí todo el tiempo. Los amigos, me he perdido voz, digo, la clásica historia de los músicos, ¿no? O sea, me perdí la boda de mi mejor amigo, este, ya casi se casó tres veces y no he ido a ni una, ¿no? Entonces, este, sí, digo, o sea, como te digo, mis veintes, pues, tuve que hacer muchos sacrificios, ¿no? Como te digo, es la clásica historia del músico que logra hacer cosas, incluso los que no logran hacer cosas también, porque están machetitos. No lo hago por gusto, pero me obligan, suscríbete, dale a la campanita, síguenos en Facebook, síguenos en Instagram, si quieres, síguenos en Twitter. Saludos, planeta Tierra, donde quiera que estés. Veremos más, más, más cosas en Instagram. Exacto, exacto, sí. Que solo giras. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno, fantástico. Sí. No, 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 no